Son las 8 horas 46 minutos. Como cada año, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se suma a los programas de prevención en contra del uso de explosivos. Para hablarnos del tema, nos está acompañando Hans Huerta, el excapitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Capitán, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación por significar la audiencia y que este año evite incontrizar a los pacientes. Y a propósito justamente de las festividades, ya que estamos en vísperas tanto de la Navidad como el fin de año, ustedes están impulsando la campaña No Apagues las Fiestas. Cuéntanos al respecto de esta. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en contra de la comunicación social, todo el año hace campañas para evitar accidentes, para poder educar a los niños, a los jóvenes, adultos en instituciones educativas, públicas y privadas. Pero en el mes de diciembre se intensifica para el uso de artefactos explosivos. Es decir, poder concienzar a la ciudadanía que estos artefactos explosivos sean de procedencia industrial o artesanal. Son extremadamente peligrosos y peores en manos de niños, las cuales las cifras todos los años indican que son los niños, o sea, desde 5 a 11 años de edad, los que resultan en las fiestas. Este año efectivamente se llama No Apagues las Fiestas. Dentro del punto de que en toda esta celebración de Navidad y del año nuevo, existen estos accidentes, cuales son imprevistos, y termina disolviéndose la fiesta en Mostra Felicidad y tiene que estar hospital, centro clínico, para que se hagan a ti. Capitán, justamente usted menciona que es importante que la ciudadanía tome conciencia. Cada año ustedes realizan este tipo de campañas y lo socializan justamente con antelación. Sin embargo, vimos que el pasado 21 de noviembre, en el suburbio de Guayaquil, hubo un evento explosivo. Todavía la ciudadanía no toma conciencia. Pero, ¿qué hacer ante una emergencia cuando ésta se presenta? Primero, hay que anticiparse la emergencia. Por eso tenemos prevención. Entonces, aquellas personas que pueden ayudar, siendo ojos y oídos, y a otras personas que se cargan de tramizales explosivos, pueden ayudarnos en un ciudadano. O necesariamente tiene que ser colocando un nombre a ti, pues, a la norma. Pero nos pueden ayudar reduciendo a nuestra página web, que es www.bomberosguayaquil.gov.es o a nuestro correo electrónico denuncias, arroba bomberosguayaquil.gov.es Lo pueden hacer inclusive de manera, con mensaje interno, a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Pero es importante poder estar un paso adelante, porque cuando ocurre un accidente de este tipo de materiales explosivos, en casas que hacen esta fabricación artesanal, no solamente es esa vivienda, las que fueron los españoles, sino también viviendas aledañas, dependiendo de la cantidad de material que se encuentra almacenada y cómo está almacenada. Entonces, ese acto de prevención no solamente es para esas familias, sino para todas las cuadras. Es muy importante poder tener en cuenta esta edad. En caso de accidentes, ya ocurre la situación, lo más importante es saber que el único que cubre la emergencia 9-1-1 y poder indicar correctamente lo que está sucediendo, poder dar referencias para que nuestros despachadores puedan ubicarse más rápido y poder enviar las unidades más campanadas. Capitán, esto respecto al uso de la pirotecnia, pero ¿qué pasa en esos hogares cuando muchas veces recargan mucha carga eléctrica en las regletas? ¿También están llegando los hogares para que realmente ellos, las familias, sepan cómo distribuir, en este caso, tantas luces que muchas veces adornan los hogares? Bueno, tienen que saber que más por diante es que tienen casa y ya están conectados, ya están conectados a un radio, a un televisor, a otro aparato. Entonces, la recomendación es que no van a utilizar, no van a colocar luces, no utilicen todos los slots y la regleta, o, en su efecto, que desconecten otros arquitectos para poder hacer luces lácteos. Sino lo que esto está haciendo es subir y subir, cada vez más el nivel de energía que requiere para poder mantener estos arquitectos y se va, finalmente, a sobreplanetar el conductor eléctrico. Entonces, una recomendación es no sobrecargar, no utilizando todos los slots y una regleta, y también desconectar otros arquitectos que se pueden aceptar para que no sea tanto el consumo de agua. Otra recomendación que cada año ustedes realizan es también cómo proteger a las mascotas. Recuérdenos, por favor, al respecto. Bueno, hace más de cinco años, nosotros, en conjunto con la localidad de Guayaquil, para poder proteger a las mascotas de las festividades, por fines de diciembre, por la cantidad de actos exclusivos y que las detonaciones, las situaciones altas, hacen que los animales se estresen, se desorienten, se escapen, y algunos no logran regresar a sus viviendas. Cuando esto pasa por mucho tiempo, por horas, días, los animales pueden estar siendo bacteriados, pueden extraviarse de una manera que no regrese a casa, y se pierda. La campaña está enfocada a poder utilizar las bandas, que no necesariamente son las bandas que se vuelve el PSBG, pueden utilizar una bufanda o utilizar un plazo de tela, y nuestras redes sociales indican cómo uno debe adiestrar a la mascota, envolviéndola en esta casada, en esta bufanda, de manera que la mascota se sienta abrazada. Entonces, cuando ya ocurra, finalmente la noche del ayuno, donde es por el periodo más largo, se van a escuchar situaciones, evitará de que la mascota se estresa. De igual manera, la mascota debe estar acompañada de un adulto, de alguna persona que le tiene confianza, en algún lugar de la vivienda, donde sea menos la cantidad de huya posible. De igual manera, hace unos tres años, también nosotros realizamos campañas, en conjunto con la Muy Ruta Municipal de Área de Guayaquil, a aquellos niños que son autistas, en los cuales también estos altos decibeles expresan a los padres, dándoles consejo a los padres, qué poder hacer para poder evitar ese nivel de estrés. Y hay que recordar que todo esto es a causa del uso de artes altos explosivos. Nosotros realizamos la campaña de sustitución, evitando de que los altos explosivos lastiman a los niños, con accidentes terribles en sus extremidades superiores, a nivel del rostro, o con los auriculares, etc. a aquellos niños que son autistas, que realmente los estiman hospitalmente, o a personas que tienen mascotas, que las poseerán parte de su familia, y que no quieren que se estresen en la situación de estar en los adultos que están altos explosivos. Se conoce que es una tradición muy enraizada, pero hay que reconocer que sí genera caña a otros. Capitán, gracias por habernos acompañado. Realmente es importante recordarlo, insistir en que la ciudadanía realmente tome conciencia de celebrar realmente en familia, sin ningún tipo de riesgos. Muchísimas gracias. Un múltiplo consejo a aquellas personas que igual no pueden dejar de utilizar arco explosivos, considero un bonigote, por favor no utilice líquido combustible para poder iniciar la quema, y al finalizar la quema, al finalizar la celebración, por favor se hace una manguera de jardín, una jugueta de agua, y moje todos los escombros. De esta manera los niños evitarán de coger todas las arco explosivos que las flotaron, y que cuando los tocan, lamentablemente estos años. Que tengan buenas festividades, y muchas gracias.